La Biblia Y acá estamos en el valle del río Turbio, en nuestro segundo día, estamos programando Patagonia Cóndor, es una travesía, una expedición de un día, en la cual atravesamos un bosque de coigo, es muy interesante, para después llegar a la casa de Antonio, el abuelo. Y son todos alumnos de la escuela 186, de acá del Turbio, el hombre que estaba ahí cargando el pinchero, el canoso, el más viejo, es Guamón. ¡Gracias! 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 Antonio y Eduardo son los pobladores que venimos a visitar, ellos viven acá desde el año 83, hace 30 años, se instalaron en esta zona, hicieron su familia y empezaron a vivir una vida diferente. Es la historia de un pionero del siglo XX, la verdad es que es admirable como personajes como estos van poblando la Patagonia y haciendo patria en la zona. Asistencia de este texto monte, el abuelo de su abuelo. Bueno, tomンダホ por derecha, no pueden estar bien controlado por derecha��al. REGARVAyour Antonio, el abuelo. El abuelo. ¿Cómo te va? Estamos serios, ¿no? Che, Antonio, vos vas a ser anfitrión de toda esta idea acá en tu casa. Contame, contale a la gente por qué te gustaría que venga turismo acá. Digamos, hay que tratar de mantener estos lugares como están, sin cambiar. Tenemos la suerte de que estamos en un lugar, en una reserva, en la cual no tenemos la influencia de los vehículos. Acá es todo tracción a sangre y, bueno, yo creo que eso es un buen recurso para mantenerlo y no, digamos, como que por ahí por otros lados se está intentando. Vengamos que la escuela es, aparte de ser el único lugar de reunión de todo este valle, los chicos van a la escuela, la madre es la cocinera, la madre del otro es... Bueno, tu señora ayuda a la escuela a la noche, se queda con los chicos. Mi señora es asistente, o sea que es una cosa totalmente... La escuela es como ir a una familia. Claro. Es una cosa, de hecho, cosa que no sucede en todos lados, los chicos están viendo la hora para volver... A la escuela. A la escuela. Qué bueno. Es una cosa que por ahí no pasa. Claro. ¿Sentís pionero? Y convengamos que en este valle soy el primer, no extranjero, pero bueno, el primer foráneo que llega y se aposenta en un lugar como este y gracias a Dios tuve una buena, un buen recibimiento de todos mis vecinos que todos me han ayudado en mis primeras épocas que fueron, por supuesto, muy duras porque yo vengo de Buenos Aires y bueno, y eso. Bueno, le damos la bienvenida entonces a todas las agencias de viaje que quieran venir. Che, gracias Antonio. Capo, eh. Capo, capo. Bueno, ¿nos dejo? Yo me voy yendo para allá. Vamos a hacer la flotada. Yo me voy a acomodar acá con la... Dale, listo, listo, listo. Chao. Vamos al río, hermano, en la bolsa. Ahí está, lo que va. Ah. Señores, estamos ya armando este programa y entonces les quiero presentar a Cali, a Baqueano de la zona, Esteban. ¿Qué? Hombre fuerte, de barro. Bueno, vamos a flotar el río Turbio, que nacen los glaciares de la cordillera acá patagónica que hacen límite con el país vecino. Estamos haciendo un scouting ahora para ver si de acá en más lo podemos incorporar. Claro. No, nosotros vamos a ir por el río. Vamos, los refugueros. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Y ya está! ¡Hagüe, jay!